Hola pues, buenas tardes, estamos transmitiendo desde Elianzo Charro, aquí de Jalisco, ubicado por Dr. R. Michel, y muy cerca de González Gallo y R. Michel, a un lado de la agencia de Carlos. Del caballito. Exactamente, de un señor que se le ocurrió hacerlos en serie. Voy a venir con el Logan primero, de México para el mundo y de Guadalajara para el universo. ¿El Memelas? El paredón del Memelas. Ya comienza en su edición número 33. Exactamente. Bueno amigos, estamos hoy aquí en Elianzo. Fue casualidad que hayamos venido por otros motivos, pero estuvo bien que nos hayan invitado, sobre todo porque se pone muy chido. Bueno, a mí en lo personal me gustan mucho las tradiciones de nuestro país y la charrería es yo creo que la segunda más importante después de la música, o tal vez la tercera. La música, luego la cocina y luego ya la charrería. Pero es exageradamente importante desde mi punto de vista porque sigue siendo y será siempre el deporte nacional por excelencia. Nada de fútbol, nada de box, nada de nada. La charrería, afortunadamente, todavía hay muchísimas personas que procuran venir cada ocho días al lienzo. Y hoy hubo un evento especial, lógicamente, por el evento del 16 de septiembre. Siempre se hacen dos eventos muy importantes aquí en este lienzo, que es el día 14 de febrero, el día de la fundación de Guadalajara y el 16 de septiembre. Échense la vuelta para que vean qué buena calidad de espectáculo dan los charros de aquí de nuestro estado. Y el evento está muy familiar, está muy padre. Y afortunadamente no es un ambiente en el que te vayas a encontrar peleas, broncas, cosas por el estilo. Siempre ha sido una tradición traer aquí a la familia, hay muchos niños, muchos abuelitos. Habemos de personas de todas las edades, son precios bastante aceptables, están al alcance de todos los bolsillos, se los recomendamos mucho. Y vamos empezando con todo lo que nos tocó ver y vivir entre semanas. Pues empezamos con lo de Francia, que tuvo otro atentado en el metro de París, que tuvo 29. Y ahí sí la verdad nos tocó iluminado. Pues eso, que otra vez atenta en contra de Francia. Y pues obviamente algo, algo, por algo de ser, ¿no? O sea, no ha salido, creo que todavía no ha sido quien se va a adjudicar el atentado. Exactamente. Eso es parte de lo que vi. Y ya pues casi todo lo demás ha sido lo de los huracanes, lo de las afectaciones a los que recibió Oaxaca, Chiapas, todo eso, que están alerta todavía, siguen con réplicas. Exactamente. Y desafortunadamente no toda la ayuda ha podido llegar. Ahí a un lado, amigo. Desgraciadamente no toda la ayuda ha podido llegar, e incluso se ha visto que muchos políticos corruptos han estado haciendo acopio de víveres para las personas. Sí, que la gente dona. Y también, en general, todos los políticos han mostrado que lo único que buscan es hacerse de buena publicidad gratis. Gratis para ellos porque no le están invirtiendo un peso. Gratis porque nos está costando a las personas que hemos ayudado, que hemos mandado víveres, exactamente, que hemos tenido por lo menos la delicadeza de mandar un poco de ayuda. A los políticos no les está costando nada porque del fondo de desastres nacionales, perdón, de desastres naturales, no se ha visto nada de ayuda. Pues lo raro es eso, ¿no? De que ayuda para Estados Unidos o para algún otro país, ahí está el billete. Sí, pero acuérdate que hay que ser lambiscones con el patrón. Pero para aquí, para los con nacionales, los que te dan el dinero para hacer ese fondo. Y cosa curiosa, ¿qué pasó? Cuando entró el huracán Harvey a Texas, el primer lambiscón fue Peña Nieto ofreciendo ayuda al estado de Texas. El gobernador de Texas lo aceptó y no se ha visto que ellos hayan querido echarnos la mano a nosotros. Incluso, Donald Trump, una semana después del sismo, llamó para dar las condolencias. Y pues ahí se nota, pues, la calidad de persona que es el presidente de Estados Unidos. Lamentablemente de nosotros es un asco, la verdad. Porque se está viendo muy mal. Otro detallito. Se ponen a llorar. Exactamente. O salen haciendo el ridículo de plano como Anaín. No, o sea, es que también vi lo de eso, también. Eso, lo de que, el video que te pasé, de que ganó el premio por transparente, el organismo más transparente. Exacto. O sea, es una burla. Es un asco la manera en que manejan al país, desgraciadamente. Esperemos que la gente entienda, que tomen conciencia. Hay un dicho que dice, es más fácil engañar a la gente que hacerlos que acepten que fueron engañados. Y sí es cierto, desgraciadamente eso nos lo demuestran los políticos, no cada seis años, ni cada tres. Nos lo demuestran casi a diario, casi a diario, literalmente. Hay violencia, hay desapariciones, hay asesinatos, violaciones, desvío de recursos. Prácticamente no tienen llenadero. Y obviamente que ha habido algunos que les ponen proceso para acarcelar o algo y no pasa nada. Sí, exactamente. El destape que hubo de lo del megafraude y de todos modos, la PGR nada más dice que está investigando. ¿De qué sirve que están investigando si no mandan a arrestar a nadie? No, pues es que están bien coludidos. ¿Qué sería la única solución viable para todo esto? Simple y sencillamente. Sabemos perfectamente que a nuestro país la controla la derecha. Y sabemos que ahorita la derecha se está tambaleando. Si les quitamos el poder a los que siempre nos han gobernado, es lógico que van a salir huyendo como ratas en incendio, porque el que quede, simple y sencillamente por quedar bien con el pueblo, va a empezar a hacer investigaciones y van a rodar muchísimas cabezas. Así de siempre. Así es que hay que pensar bien nuestro voto en el próximo año para ver cuántos políticos. Sí, ahora vamos a esperar a que cuando se acerquen las elecciones, ahora sí no se dejen la gente. O sea, que no se deje influenciar tan fácil y que si van a vender su voto, pues véndanlo bien. Exactamente. Y es más, yo no vendiré mi voto. Yo creo que yo se lo diría a la persona que ahora sí que no estamos buscando al mejor postor, sino que al que nos chingue menos. Esa es a la que apostamos. Sí, la verdad es que es más redituable venderle el alma al diablo que el voto a un político. Sinceramente. Porque estamos en un país, estamos en un país en el que la vida de las personas no vale nada. ¿Por qué no somos una playera con ese eslogan? El paredón. Es más redituable venderle el alma al diablo que su voto a un político. Sí, es cierto. Va a ser nuestro próximo eslogan. Sí, sí. Vamos a una playera. Digo que a sacar recursos para... publicidad que necesitamos para... Sí, también. O si quieren una playerita, las vamos a mandar a hacer y las vamos a autografiar. Bueno, quedar bien perros, ¿no? Sí. Yo voy a filmar así como algo como, no sé, como cristiano Ronaldo. Algo así que se vea... Una plumita color dorado así, chingón. Sí, sí, chingón. Lamentablemente, la inseguridad... Está a tope. Está exactamente. Está a tope. Es un verdadero caos al grado de que desgraciadamente... Que por un celular te maten... Sí, ya nadie puede salir a la calle con libertad. E incluso los mismos políticos y las autoridades que se supone que deben de cuidar nuestra seguridad. Yo que está viendo aquí que uno... Que unos... Ya me andaban diciendo que... Ya ves cómo llegan los políticos. Llegan la mayoría... Bueno, no de todos, pero la mayoría llegan con escoltas, dos, tres escoltas. Sí. Están haciendo una ley para quitar las escoltas. Sí. Entonces, eso se me hace bien para que le tanteen en lo que... Sí, porque eso no lo pasa a uno. Para que llevan igual que nosotros. Exactamente. El problema ahí es que a ellos no les cuesta. Están pagando con nuestro dinero. Sí, exactamente, con el heredario del pueblo. Exacto. Entonces, que nos pongan escoltas a todo el pueblo. Así de simple. Así de fácil. Porque sí, desgraciadamente, incluso el señor Almaguer pidiéndole a la gente que no usen las plataformas de Uber y Cabify porque no están regularizadas. Eso debieron pensarlo desde el principio y es obligación de ellos, garantizarnos seguridad. No, eso yo pienso que fue un incidente. Bueno, para empezar, estuvo mal por lo que se vio. Pero si lo mismo hubiera pasado con un taxi normal, todavía no encontrarían a la chava. No, y aparte también, acuérdate que por lo menos aquí en nuestra ciudad, los dueños de flotillas de taxis por lo general son políticos, son, por ejemplo, sindicalistas y están podridísimos en dinero y no los investigan porque lógicamente tienen paro con alguien del gobierno. No sé yo con quién estén... Que también hay que tener eso. O sea, si no es esta noticia la están haciendo más grande para eso, para otra vez la guerra sucia contra los taxis ejecutivos y que tengan el auge que tenían antes o la necesidad que tenías antes de tomar un taxi lo tomaras en un amarillo. No, exactamente. E incluso hace poquito me estaba contando uno de Uber que los taxis comunes tienen hackeada la plataforma de Uber y de repente llegas, pides un Uber y te llega un taxi común y corriente. Y también muchos taxistas se quejan de lo mismo con otras plataformas porque los mismos conductores están dados de alta en varias y tú pides un taxi y te llega a un particular y viceversa. Lo que pasa es que desgraciadamente no se están poniendo las pilas a la hora de regularizar todo ese tipo de servicios porque no piensan a futuro ¡Ay, oye, tengo una empresa que se va a dedicar al taxi ejecutivo! Exactamente. ¡Ah, muy bien! Nada más que para que yo te dé tu permiso necesito que me garantices la seguridad del usuario que tenga seguro de vida para el conductor, para el pasajero, etcétera, etcétera. Y desgraciadamente aquí, como dice el dicho, pierden unos, por unos pierden todos. Exactamente, para empezar, o sea, si tú vas a pedir un número, no sé, un taxi ejecutivo, lo que sea, que coincida, tiene que coincidir que sea el conductor, el tecano, que sea el choper. Exactamente. Las placas, o sea, que coinciden. Si tú no ves que sea el operador, que no sean las placas, que no sea el vehículo. Exacto, no te subas. Tú no te subas. Y la otra, que muchos carros, o sea, que le quitan la placa de adelante, pues con la pena, o sea, date la vuelta y vela de atrás, pero siempre estar bien seguro. Exactamente. Sí, porque sí, más vale. O sea, desgraciadamente, el mundo está muy agresivo en contra de las personas que no lo son. Todo el mundo se quiere comer al mundo a mordidas y es al revés, el mundo nos come a nosotros. Tenemos que cuidarnos nosotros mismos y cuidar a todos los que podamos. También, echarnos la mano cuando veamos en la calle alguna injusticia, si se puede, y no es tan en riesgo nuestras vidas echarle la mano a la gente, porque sí está bien tenipo. Hay veces que nos toca ver un asalto y por miedo no hacemos nada, cosas por el estilo. Y, pues, todo ese tipo de abusos se tienen que acabar. Hay un fenómeno ahorita aquí en nuestra ciudad que mucha gente se está haciendo justicia por su propia mano, porque de plano saben que el ladrón va a salir libre. Exactamente. Porque desgraciadamente cambiaron las leyes. Y ahora es indispensable que el policía agarre en flagrancia al ladrón para que pueda proceder el arresto, porque si no es ilegal. Eso está mal. Exactamente. No defenderme, pues es que a veces no te dejan de otra. Exacto. Te quitan, obviamente, tú estás trabajando para tener tus cosas y te las quieren llegar a quitar, pues a mí tampoco es así. Exacto. Afortunadamente ya se ha visto varios casos en los que las personas en defensa propia matan a los ladrones y han salido bien libradas de los juicios. Hace como un mes, más o menos, en la Ciudad de México un policía que no estaba en turno, unos tipos lo quisieron asaltar y el tipo, bueno, el policía se defendió, hirió a uno de gravedad y al otro lo mató ahí en la avenida y lo estaban buscando para arrestarlo y ya vieron que, pues sí, efectivamente era en defensa propia y la libró, pero desgraciadamente no a todos los consideran en defensa propia por factores, pero necesitamos también ver todo ese tipo de detallitos, porque sí, las leyes necesitan, bueno, necesitamos todos que las leyes nos sirvan a nosotros como pueblo y no a los delincuentes. Que les sirvan a todos. Exactamente. Y que nos sirvan para impartir justicia. Exactamente. Hablando de leyes, por ejemplo, ¿qué sucede con lo de sin voto no hay dinero? Que ahora resulta que el principal beneficiado es el PRI y estuve leyendo y sí tiene razón. Lo que propone Kumamoto es que mientras más votos genere el partido, más dinero le den y todos sabemos que por medio de corrupción el PRI siempre va a la cabeza de las respuestas. Y se supone que es el... Que es independiente. Que se hubiera un reconocimiento por el partido más transparente que yo no lo veo. Yo lo tomo como una burla. Ahí me pongo a pensar y a dudar un poco de Pedro Kumamoto porque no sé si se haya puesto a analizar ese punto en lo que él propuso. Ese hueco. Exactamente. Exactamente. Porque desafortunadamente uno, en primer lugar, limita la democracia porque no nos deja tantas opciones. O es izquierda o es derecha. Y dos, ese detalle de que esa ley beneficia directamente al PRI, se me hace muy injusto porque es precisamente en contra de lo que estamos luchando. Que no nos vuelvan a gobernar los mismos corruptos. Por ejemplo, lo que pasó en el Estado de México, que ganó... De todos los candidatos, ganó el peor. ¿Cómo es posible que la gente realmente haya votado por él? ¿Cómo es posible que sea ilegal todo lo que hizo para ganar las elecciones? ¿Y el qué día fue? ¿El 15 o el 16 de septiembre? Tomó un protesta como gobernador del Estado de México. Un Estado que lo han gobernado priista tras priista. Un Estado que desgraciadamente tiene niveles de inseguridad altísimos en nuestro país. Un Estado al que Rubiel Ávila lo dejó, no nada más mal económicamente, sino exageradamente inseguro. En infraestructura, están batallando mucho allá. Sí, también. ¿Qué es lo que ha estado pasando con el terremoto? Se ha visto que mucha de la infraestructura que se ha hecho en este sexenio, prácticamente está hecha de papel maché. No sirve para nada, desgraciadamente. Y eso se debe a los dos, igual. A la corrupción. A la corrupción. La telaraña de corrupción. Precisamente por años y perjuicios en contra de la empresa, que porque no les han comprobado nada. No entiendo por qué OHL está contrademandando si los que lo acusan todavía no pierden el juicio. Se supone que hasta perder el juicio puede contrademandar OHL. Sí, exactamente. No les han comprobado nada porque... De ahí se ve pues el calibre de las cosas. Exactamente. ¿Cómo es posible que OHL, que está demandada e investigada en España y aquí también, alegue que no están incurriendo a nada? Es ridículo. Exactamente. Hay muchas lagunas legales. Es ridículo y muy sospechoso porque así están las cosas. Y pues ahí se ve el tipo de gobierno que tenemos, la verdad. Exactamente. Muy mal gobierno. Que es de lo peorcito. Incluso he estado leyendo que también ya quiere intervenir la ONU aquí y no han... El gobierno mexicano no ha permitido que ningún este... No recuerdo el nombre. ¿La misma internacional? No recuerdo el nombre exacto, pero son como visitadores de la ONU. No han permitido que ningún visitador de la ONU entre a nuestro país a hacer ningún tipo de investigación. Pero pues sí es entendible las razones que tienen ellos para no dejarlos entrar. Porque sí hay muchísimas cosas que... Yo creo que desde el aeropuerto. Te lo van a chingar. Te lo van a chingar. Yo creo. Es increíble los niveles de corrupción tan altos que hay en nuestro país. Eh... ¿Qué más? ¿Qué otros temas hay? Eh... El grito de independencia. El grito de independencia. Que creo que... Pues yo en la verdad no lo vi porque media media me da flojera. Sí. Flojera más flojera. Va puro lame patas. Sí. Puro vendido. Este... Pura gente... Todas las barras. La verdad... Nomás va a venderse su dignidad por una... No... No una torta y... Cien pesos. Y un pinche frutzi. Exactamente. Eso es... Me da... Me da... Me da asco. Yo me pregunto si la empresa del Valle... Me da asco. Está patrocinando... Está muy bien. No sé. A lo mejor no te cuesta hasta patrocinar el teletón. Les compran demasiado, eh. Les compran mucho. No, no, no. ¿Sabes qué? Sí. Nomás no pagan impuestos yo creo. Así. Tan simple. Puede ser, eh. Ah, les damos... 15 caminos de frutzi. No, no. Simple y sencillamente. Que el propio presidente le haga... Le haga... Publicidad gratuita a las empresas como Coca-Cola. Ya es un insulto para el país. ¿Cómo es posible? Así es. Que sean tan cínicos. Y que... Ellos pagan muy pocos impuestos. Exactamente. La Coca-Cola es de los que pagan muy pocos impuestos aquí en el país. Coca-Cola... Muchas empresas. Entonces... Pues... Yo la verdad no lo vi. Ya, como les he dicho, me da hueva. Yo mejor no puse sobre una película. Yo puse el resumen del grito. Aparte es inseguro también si busquen... Sí. Yo también. Exactamente. Yo también dejé de ir porque a veces venía aquí en el centro. Eh... Pero por lo mismo de... La vez cuando hubo lo de la... La amenaza de Granada que hubo. O sea, ya dije... No. Aparte los asaltos. Aparte la seguridad que está muy teniente. Falta el borracho... El mañoso de... El mañoso de... El mañoso de... Este... Que se pone agresivo. O sea... Sí, sí, exactamente. Sí, sí. Exactamente. Me pone su casita, hombre. Si querían. Si querían. Si ha sido una sechelita. Desde una película. No es un evento familiar. Ya no. Hace muchos años que dejó de ser un evento familiar. Pero pues... Costumbres. Así es. De la gente. Así es. Costumbres que nos... Que nos inculcaron. Y que pues... Fíjate. Que más de... No, pues de hecho lo de los gritos de ahí. Que bueno más. Ustedes escuché que ahí la llevaron mentadas. Yo no sé. Sí. En Oaxaca. Eh... Le estuvieron gritando. Asesino. A Murat. Precisamente en día de grito. En Puebla ahorita también. Bueno. En Puebla las cosas también están muy mal. Eh... Pero ¿quién había dejado excelente este cuate? Este... Que se va a promover para... Moreno Valle. Para Preciso. Y según él, sí. Desgraciadamente Puebla también está sufriendo demasiado. Porque... En infraestructura. En seguridad. También están... Muy mal los... Nuestros hermanos en Puebla. Y se notó en estos días con la desaparición y... Asesinato de... De... De la niña Mara. Hay muchas personas juzgando... Que qué estaba haciendo en la calle esas horas. Independientemente de lo que haya estado haciendo. Independientemente de lo que ella hiciera con su vida. No merecía morir. Cualquier persona merece respeto. Cualquier persona merece respeto. Se dedique a lo que se dedique. Ajá. Excepto a los delincuentes. Sí, sí. Y no creo que esta chava haya sido... Porque... La delincuencia no es un trabajo. Exacto. Que ellos ejecutaron a un hombre y mataron también a sus dos hijos con documentos. Y la imagen es muy triste. Muy cruda. Porque desgraciadamente... Literalmente sus hijos eran niños todavía. Pero parece que tenían 12 y 15 años. En Saquepaque también balasearon a unos. Y se llevaron también a una niña de 5 años. Exactamente. Y un mucho de 17. O sea... Ya no hay ni siquiera el respeto por los niños. Por las personas mayores. Así es. Por... Por nadie. Exactamente. Por nadie y por nadie. Exactamente. Antes... Incluso hasta los delincuentes tenían un poquito de honor a pesar de que eran delincuentes y ahorita ya... Ni... Ni siquiera eso. Desgraciadamente. Qué más, qué más, qué más. Eh... Pues qué te pareces. Hacemos un corte para... ¿Para qué? ¿Para las recomendaciones? No, pues las aumentamos de filo. ¿De una vez? Pues sí. Muy bien. Muy bien. Bueno, este... Hacemos el paréntesis. Ya nos amargamos. Ya este... Ya dijimos... Los desahogamos. Sí. Este... Brenda no habla mucho. No sé si lo han notado un poco. Es muda. Pero... Pero ya que habla... Olvídense. Este... Ya no me caes. Este... Sí, sí. Exactamente. Ok. Este... Primero Yu Yu y... Y ahora no. Te hace queja. Bueno, este... Vamos a empezar el... Compaño Memeles que empiece. ¿Tú por qué? Pues porque tú eres el... Empezamos de... 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 De gay... De gay izquierda. Digo, de derecha izquierda. Ah... Ok, bueno. Bueno, la recomendación para esta semana. Ayer me fui con mi novia a ver la película de eso. La verdad está muy buena la película. Fue a ver eso. Exactamente. Está muy chida la película. La verdad sí tiene muchos detalles muy buenos. Aunque le faltó un poco de cuidado en la ambientación. Porque se supone que es septiembre del 88. Y los niños se ven como... Niños de finales de los noventas. Eh... Dos, tres detallitos que le cambian... Eh... A la historia original. Detalles que pudieron haber sido un poco más... Más como macabros. Pero la verdad es que la película sí está muy bien hecha. Eso sí. En mi punto de vista... Eh... Pennywise... El... El personaje de Tim Curry... Tenía personalidad. Y este Pennywise no la más asusta. Oye... Es muy bueno, eh. Es muy bueno, eh. Es igualito. Hasta tiene una voz muy... Muy imponente. Sí. Está buena la película. La verdad se la recomiendo mucho. Hice una vuelta. Veanla. Vale la pena. No está dominguera. Está un poquito más que dominguera. La verdad es que sí está... Está muy bien. Entonces está digamos que de... Las domingueras las catalogamos como dos estrellas. Sí. Entonces sí. ¿Está rascando 2.5? No, como 3.5 casi rascando 4. Ah. Está bastante... Bastante bien hecha. Entonces es recomendable. Sí, está bastante recomendable. Eh... Aquí lo que me gustó mucho fue, por ejemplo, los efectos del payaso. Están bastante más... Más elaborados. Sí. En ese sentido sí da muchísimo más miedo. Eh... Ver la... La... Las facciones del payaso. A la hora de que... Se está como que convirtiendo en monstruo. Vale la pena la película. Está muy, muy buena. Eh... Bueno, a mí no personalmente me gustaba mucho la... 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 El detalle que en la original inicia cuando Bill es un adulto. Se dedica a escribir libros de terror. Y este... Y todo lo que sucede son en realidad recuerdos de cuando ellos eran niños. Y acá no. Acá es todo el capítulo uno. Eh... Toda la historia de cuando son niños. Y yo me imagino que en el capítulo dos van a sacar toda la historia de cuando ya eran... Ya sean adultos. Pero la verdad sí. Se la recomiendo mucho. Ah... Se la sacaron tal cual como la... Como la original. O sea, van a ser dos partes. Dos partes. Pero... Aquí lo que no me gustó fue esa que repartieron todo. Toda la infancia en una. Y toda la edad adulta en otra. Y en la original eran... Combinados. Sí. Exactamente. Era la edad adulta y todo lo... La... La... La parte que veías de la infancia eran solo recuerdos de ellos mismos. Está muy bien llevadas eso. Pero... Detallitos que... Pudieron como que... Mejorar. Sumarle más calidad a la... A la producción. Ustedes que... Que van a recomendar. Brenda. Sigues. Ya que... Ya recomendaron la que iba a recomendar. Yo la recomendé. Pero la puede recomendar. Ajá. Es que voy a recomendar una película dominguera a mi gusto. Este... Se llama... Ember. Este... Es... Trata sobre una civilización en... Bajo tierra. Esta... Ayer estaban platicando sobre... Cosas así. De otras civilizaciones de aquí. Sí. Me acordé de... Está interesante. Este... Habla de... Sí. Por qué no. O sea... No somos los únicos. Incluso a lo mejor... Posiblemente... No somos los únicos aquí mismo en la tierra. Hay más personas. Más civilizaciones. Igual dominguera un 2 de 5. Está interesante. Hasta ahí. Un día. Pues yo voy a recomendar... Este... Como esta semana no vi nada muy reciente. Bueno... Nada fresco. Estaba viendo una película pero no la terminé de ver. Este... Voy a recomendar la película... Una película clásica de Gary Ritchie. A mí se me hace muy buena. Se llama Rock and Roller. El soundtrack es muy bueno. La película está muy bien llevada a cabo. Es una película muy entretenida. Tiene tintes de acción. De... Cómicos. Este... De humor. Ácido. Estilo Gary Ritchie. Es... Es algo así... Como el Nemelas pero bien hecho. O sea te da risa pero... Pero esta risa por... Cosas. Y este... Es una película que yo recomiendo bastante. Yo le doy este... Ah tu calificación. ¿Cuál es la película? 2 de 5. 2 de 5. ¿Cuál viste tú? No, yo de Rock and Roller. Ah. Rock and Roller. Yo doy... Este... En esa yo le doy... 3.5. Está bastante recomendable. Este... Sale Gerard Butler. Sale... Este... Tom Hardy. Salen varios personajes. Este... Muy buenos. Eh... Y... El soundtrack buenísimo. Se las recomiendo ampliamente. Este... Saludos a Tere Cubarrubias. Lo está viendo. Saludos a Tere Zucar. Hola Tere. Dime Tere. Este... Es una amiga mía. Hace mucho tiempo. Saludos a Karla. Saludos a Karla. Y gracias. La menina. Por la monina. La monina. Este... Y después acabar a recomendar muchachos. Bueno... Yo me puse a jugar Mortal Kombat gracias a ti. Los viejitos ahí. La me puse a rascar y... La verdad no se me... Son muy buenos juegos. La verdad, sí. Hay un emulador que me pasó acá. Mister. Ah, me lo debe ser. Está chido ese emulador. Este... Sí. Bueno, yo estaba jugando. Pero... No, yo voy a recomendar eso. Yo voy a recomendar algo que es un poco más tecnológico y más reciente. Eh... Se llama Nier Automata. Salió para Play 4. Eh... No sé si salió para Xbox One. Pero si salió... Yo lo tengo para PC. Yo creo que sí. A ver, salió para One. Si sale para... Para PC, sale para One. Este... Es una combinación entre Devil May Cry. Eh... Final Fantasy. Y... Bayonet. Parece así la describiría yo. Este... Es una monandroide. Trae un pequeño androide que le ayuda. Este... Gráficos muy buenos. La plataforma se cambia de 3D a 2D. Eh... Va como un juego avanzando la historia. Empieza en 2D. Eh... Ya se vuelve en 3D. El mundo. Y va haciendo mejoras. Este... Te va adentrando. La verdad es que esto es un juego bastante entretenido. Son horas y horas porque es el mundo... Mundo abierto. Este... Es tipo... El de... ¿Cómo se llama? Este de... El de... El de Scrolls. Es un mundo completo. Es del... Este... Sandbox. Entonces... Está... Está bueno. Es bastante... Bastante límite. Yo no lo he terminado pero... Voy... Avanzadón. Y... Pero si está bastante... Bastante recomendable. Yo doy 3.5. Está muy entretenido. Eh... Muy dinámico. Bastante... Bastante recomendable. Gemelitas. Pues... Yo les voy a recomendar un juego ya viejísimo, viejísimo. Pero... En su tiempo fue muy bueno. Muchas gracias. Salió a la par de Half Life. Y se llamaba Sin. O sea, Pecado. Eh... La... El... Bueno, la... La... El personaje principal es mujer. Está interesante el juego porque... Eh... Te plantea... ¿Cómo sería la vida de una... Asesina? Literalmente. Te lo recomiendo mucho. Está... Está bueno. Para la época. Tenía buenos gráficos. Para la época. Tiene detallitos. Como por ejemplo... Te robas un helicóptero. Y literalmente balaseas. Como la escena de Matrix. Cuando balasean el edificio para rescatar a Neo. Igualita. Y está buenísimo eso. Tiene muchos detalles porque manejas... No nada más armas comunes y corrientes. Manejas vehículos blindados. Vehículos con armamento pesado. Cosas por el estilo. Se lo recomiendo mucho. Tanques. Tanques, etcétera, etcétera. Está chido el juego, eh. La verdad. Bastante bueno. ¿Calificación? Eh... Un... 2.5. Porque si... En cuestión de gráficos. En esa misma época se le dieron otros que ya estaban más avanzados. Pero estaba bastante aceptable el juego. Muy bien. Este... Pues... Esas fueron las recomendaciones. De juegos y de películas. ¿Algo quieren agregar antes de que nos despidamos? ¿Recomendaciones? Pero ya no de... De... De seguridad tampoco. Porque ya sabemos cómo está. Sí. Exactamente. Bueno, eso era. Recomendaciones de seguridad. Asegúrense cuando tomen un taxi. Este... Cuando... Vayan a usar los servicios de taxis ejecutivos. Cuando vayan a utilizar sus tarjetas de crédito de débito para pagar. Tengan mucho cuidado de que no les roben información. Tengan mucho cuidado de... No roben dinero. Están robando dinero. Exactamente. Sí. El mismo banco. Les está dando menos dinero de lo que están... No. A mí me acaban de robar como $2,500 pesos. De la nada se me desaparecieron. Y no me han justificado en qué... ¿Por qué falta ese dinero? Sí. Y el problema, ¿sabes qué también estaba viendo? Es que muchos bancos están... Están ya a punto de bancar. Sí. Así es que... Pongan este truchas. Yo por eso tengo mi cochinito. Sí. Bueno, así que lo tengo en el cochin... El dinero. Eso oye mal, pero... No, así. Pero ahí está seguro. Creo. 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 Sí, creo. Este... Pues bueno, yo le quiero dedicar este... Este programa a mi... Mi abuelita Felipa que... Hace una semana infracción. Pues falleció. Eh... 77 años. Eh... Y espero que... Este... Eh... Que esté en paz. Y este... Y pues que... Ella quisiera que siga con esto. Eh... Y... Echándole ganas. Sí. ¿No? ¿Algo que quieran agregar? Compañeros. No, por lo pronto. También a mi compañero de trabajo. A mi menos compañero de trabajo. Alexis también fue su señor padre. Este... Un saludo para ellos. ¿Cuándo? Y este... En la semana también. Y... Este... Pues andame por eso todo esto. Han parecido varias personas importantes también. Este... Esta señora... Este... En las novelas. No me acuerdo bien. ¿Qué nombre? Este... También. Hace poquito. Igual. La misma de mi abuelita. De los 77 años. Este... Entonces... Este... Este... A las personas de... Los... Sismos. De... Los huracanes. Los damnificados. Este... Les damos... Los apoyo. Este... Esperando que... Estén bien. Que vayan mejorando las cosas. Entonces... Si se puede vamos a volver a enviar un poquito de ayuda. A ver que podemos hacer también nosotros. ¿No? Ponernos este guernito de arena aunque sea. Sí. Muchas gracias por acompañarnos otra vez el día de hoy. Los esperamos. Sí. Tienen oportunidad. Ahorita todavía no se acaban las charreadas. Échense una vuelta. Falta otra. Y... Se va a poner buena. Estamos aquí en el lienzo Charro Jalisco. R. Michel y... Y González Gallo. González Gallo. Exactamente. Vale la pena este tipo de espectáculos. Aprendes mucho. Está el ambiente. Está muy... Está muy bien el ambiente. Hay buena música. Hay mucha comida. Eh... No hay rock pero... No pero... Se defiende. Es... Es buena. Afortunadamente es... Un ambiente más sano. No es un ambiente corriente como... A mí me gusta el medio. Eh... Sí. Más tradicional. Exactamente. Es la palabra correcta. Exactamente. Échense una vuelta. Se lo recomendamos mucho para que se distraigan un rato y se divierten. Traigan a la familia. Exacto. Para que se encuentren a la familia. Sí. Este... Y... Agregar algo que nos sigan en nuestras redes sociales. En YouTube. Y saludos a nuestro... Tostotocino mayor. O gran jefe tocino. El... El gran Kaiser. El gran maestro Po. Este... Que estamos con él. Y esperemos que... Ya tengamos en una edición aquí... Más pronto. Algún día. No, más pronto. Porque si va a estar pues, pero más pronto. Ah bueno. Algún día. Es lo que esperemos. Si, es que lo que pasa es que si. Se nos han cruzado muy feo los horarios. Pero... Eh... Puede que por ahí en algún descancito. En algún puente. Nos podamos volver a juntar. Eh... A ver si la próxima semana hacemos algo diferente. Porque ya va a ser mi cumpleaños. Eh... Se aceptan regalos. Videojuegos. Consolas. Cualquier cosa que sea cara. Yo también voy a pedir ahí este... Memoria DDR3 de 8 GB. 1600 MHz. Este... Puentes de poder de... Cooler Master. O de otra marca. No hay problema. Pero que sea certificada de bronce. O sea... Cositas sencillas, ¿no? Cosas... Cosas sencillas pero caras, por favor. Como... Porque... Nosotros somos interesados. Compren nuestro cariño. Y los vamos a querer mucho. De 500 para arriba. Si no, no. No, no. De 5,000 para arriba. Uy, no. Ya salió muy bien. Yo lo valgo. No, yo no tanto. La memoria creo que... La pueden conseguir ahí... Buscándole como en... 800 pesos. Más o menos. De 8 GB. Por cuestión, sí. Y mejor dos. De una vez. Bueno, sí. Darian Mera es muy feliz. Es muy feliz. Con el mismo bus, por favor, eh. Sí, sí, por favor. Muchas gracias, amigos. Nos vemos la próxima semana. Nos las pedimos. Deseándoles que tengan una excelente semana. Cuídense mucho. Sí. Bendiciones para todos. Sí, sí. Y, este... Muchas gracias a las personas de Kirin Socharro que nos facilitaron. Sí, bastante. Aunque... Nos echan mucho la mano, la verdad. Es que muchas gracias a todas las personas de aquí. Muy atentos. Y... Las agradecemos bastante. Muchas gracias. Brenda. Nos vemos. Lo mismo. Que nos sigan y todos. Cuídense. Gracias. Y en YouTube que nos sigan. Igualmente, fin... Buen fin de semana, Tere. Y... Nos vemos. Gracias. Gracias.